Atlántico Unile La red de museos del Atlántico le ha dado visibilidad a las 18 entidades afiliadas de todo el departamento. Esta vez organizaron la ruta Museo del Atlántico que ofrece una alternativa de disfrute para los amantes de la cultura y todo aquel que desee conocer la historia que atesoran estos espacios que están abiertos para todos. Atlántico Unile La ruta de los museos se hizo, digamos, es el evento conjunto para conmemorar este Día Internacional de los Museos por parte de la red de museos. Vinieron periodistas, vinieron también representantes de la comunidad, invitados espontáneos que también llegaron a participar de ella y también muchos de los miembros que hacen parte de la red de museos del Atlántico. Normalmente siempre estamos intentando hacer eventos conjuntos. La red trabaja en muchos casos a partir de nodos. Estos nodos son los diferentes museos que encuentran una temática en conjunto y que realizan a partir de allí y entre ellos actividades conjuntas. Los museos universitarios, los museos de antropología, los museos arqueológicos, las casas de memoria, las salas de exposición. Entonces la red no está centrada en un solo organismo o no toda la red participa como un solo organismo, sino que tiene diferentes brazos o nodos dentro de ella que también se activan y que actúan entre sí, que es la naturaleza de una red de museos o de una red de organizaciones de este estilo. Hola, soy Jorge Pinilla, director de AgendaCultural.co y hoy los saludo desde Soledad, donde hemos terminado la ruta de los museos del Atlántico gracias a la red nacional de museos y la red de museos del Atlántico, que me ha extendido la invitación y que se la extiendo a ustedes también para conocer un poco más de los museos que tenemos a nuestro alrededor. Hemos visitado el Parque Zoológico de Barranquilla, el Museo de Arte Moderno, hemos tenido la oportunidad de llegar acá a Soledad después de un largo recorrido, pero felices de celebrar el Día Internacional de Museos en conjunto con otras entidades y felices de conocer un poco más de nuestra historia que está vigente y que nos rodea y que siempre estará dispuesta para buscar más identidad y para poder hallarnos dentro de nuestro entorno. ¡Aplántico, un líder!